Estrella del porno Siento pequeño me preguntaba de mi me cuadro viejo profesor Amorillo sale a la pizarra, dime que quieres ser el mayor Yo le callaba y no respondía, no sabía que quería ser Cuando crezca señor maestro, me esconderé Crecí un poco y me fui dando cuenta de lo bella que puede ser una mujer Ojalá pudiera estar con todas, algún día lo conseguiré Tirando una película porno, a mi cabeza vino la solución Puede estar con un montón de mujeres y cobrar algo por mi afición ¿Cómo va esta noche, madre? Vamos a cantar, ¿o qué? Quiero ser vosotros Que no hay porno Que no hay porno, que no hay porno ¿Por qué te paran? Que no hay porno, que no hay porno Eso sí que es dramática ¡Venga, venga, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Estrallahal PORRO! ¡Estrallahal PORRO! Muchísimas gracias. que sepáis que sepáis una cosa y esto lo digo de corazón y no es por hacer la puta pelota que nunca se me ha dado bien lujuria no es de aquí para allá lujuria es todo esto ¡Ole vuestros huevos! esta noche nos hemos tirado todas las semanas pasadas haciendo entrevistas diciendo que en este que se está grabando todo esto madre mía lo que habrá salido y nos hemos tirado todas las semanas pasadas diciendo que queríamos un coro de 1500 voces y no sabíamos que íbamos a tener un coro tan de puta madre los nervios que hemos pasado allá abajo que yo he ido al váter cuatro veces los malos ratos toda la puta mañana probando todo eso se va a la mierda cuando uno sube aquí y ve lo que estoy viendo esta noche se os quiere de verdad ¡De puta madre! así que ahora que nos vamos es el momento de decir que esta canción es de lujuria porque lujuria somos todos esón que hay que estar en la mierda lo que nos vamos a la mierda que nos vamos a la mierda